Este es el mapa donde sucedió todo, Lorena lo va a describir en la próxima hora con detalle. No sabíamos que en la zona de Avenida de Mayo había una determinada comunidad gitana, descendientes españoles, distinta a la que está más allá de la zona de Flores. Enseguida Lorena nos va a dar detalles. Pero yo te pregunto, Adrián, institucionalmente, esto es muy importante aclarar de qué se trató este crimen, ¿sí? Sí, el alivio del gobierno. Alivio. Alivio del gobierno porque, lo dice Patricia Bullrich expresamente, no es un crimen de naturaleza política, alivio del gobierno. Sí, sí, sí. Pero institucionalmente esto se produjo acá hasta el Congreso de la Nación. Sí, pero no es un crimen de naturaleza política. El móvil no fue un hecho político, no se trató de un hecho político, no se mató a un legislador, no se hirió a un legislador por razón de su función, sino que fue un hecho policial. Claro. Que podrá ser una cuestión vinculada con un ajuste de cuentas u otra naturaleza, pero no es un hecho de naturaleza política. Totalmente. Que hubiera sido, hubiera hecho mucho ruido porque la Argentina no está acostumbrada a estos hechos de naturaleza política. De igual. Y esto lo quiso dejar claro Patricia Bullrich, alivio en el gobierno, y además hay que destacar que todas las fuerzas de seguridad trabajaron muy rápidamente. Clarísimo. Lorena.